Y por supuesto, el ritmo del barrio que te saluda y te da la bienvenida a la noche de hoy. Seguimos, estamos en regreso, reiniciando los amores. Esa noche, verse. Bueno, pues en eso no se queremos, hoy se nos da tan la pandilla que hoy nos acompaña. Ya estamos en sintonía de La Gozadera en este programa. Creo que sí, para todos ustedes, estamos en sintonía de La Gozadera, para todos ustedes, la banda. El barrio que hoy nos acompaña, donde estamos iniciando, reiniciando los amores con ustedes. Esta hermosa y bonita que hoy nos acompaña. Te damos la bienvenida porque estamos a más y a menos en el 16 aniversario de la organización LDI. Tú querés, por eso te digo. La Gozadera, súper esencial, que hoy está con nosotros en este programa donde estamos reiniciando los amores. Para todos ustedes, hoy con buen segundo, aquí con mis canales de la LDI. Saludos a los general, Carlitos, el enano, el chato, el coca, el irvin, el pelo, el oscar, ese chalo, el llantas, el cabecita, el pechocho. Para las chicas LDI, la Fanny, Meche, Minerva, Ariana, Carol, Galil, Yanet, en este anuncio, el samas de fiesta, en el 16 aniversario de mis canales y mis aigados, organización LDI. Para el trapos, el tarzán y maldita banda, carruja. Sí, señor, en este anuncio, vamos a comenzar los amores en este segundo set musical para que usted se divierta, para que usted comience a bailar sabroso. En este anuncio, para mi caronito, el puca, hoy nos acompaña el puca y con su familia, en este programa le damos la bienvenida. ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche hacemos la hueracha! Vamos a dedicárselo para el dono, para el tío Manzo, y toda la banda que nos acompaña. Vamos a hacer una hueracha sabrosa, ya la conoces. ¡Vamos a bailar! Estamos en sintonía de la gozadera Yo fui a la panadería y allí me compraste Vamos en buena hueracha Yo fui a la panadería En ese anuncio, en ese anuncio mi caronito Estás en la sintonía de la gozadera Vamos a hacer lo bonito en ese anuncio Ahora mi compadre Vero Baraje San Juan, en ese anuncio no se acompaña En ese anuncio para todas Don la fuerza Don la fuerza Vamos a hacer lo bonito en ese anuncio Vamos a hacer lo bonito en ese anuncio ¿Cómo dice? No, se facultó Ese trapo es el Tarzan Tarzan Boys Zampadito encima del huecán ¿Cómo dice? Ese no es la nueva misa Y el ala ¿Cómo dice? Vamos a buena chance Ese no es el sándwich Sonido Discover Que no se acompaña El Carboténico Discover El Niñote Que no se acompaña Niñote Ese no es el mi canalito El Gutis El Gutis Rubeno ¿Cómo dice? ¡Vámonos a Guanachá! Ese no es el sintonía La González Dice para el Negro Y la familia Casillo De la banda de la Colonia Guerrero Bueno, se habló Esa es la guitarra Es el Reno Y toda la sangre azul El Tarzan Y la banda Garrupa Esa es el Apolines de Zampad El Sonose Sonido Super Combo Ya no se acompaña El Soniderito Menor Sonido Cristal Como dice Vamos a hacer lo bonito Esa es la noche Esa es la noche Esa es la noche Esa es la noche El Donal El Chapancho Y el Grande Y comeremos lechosa Pa' que amaneje el día Esa no es el Niñote Y el Sandwich Sonido Disco Se llama Esa no es mi canal El Irving Ya no se acompaña Mi canal El Irving Esa no es el Gladys Y doña Macri Esa no es el Guanacuca La 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 El Omar y la Banda del Gallegón Esa no es la delincuencia Es San Pablito Decos y Latosos Sima el Guacán Esa es Manitas Esa no es el Dios Verbi Órale Dios Verbi Para el Niño de Noxon El Tarzan Berry Sonimix Y la famosa Soci Dígui Manolo Y el famoso Bombas Esa no es la producción Es Lalo Dame el Rabito Dame el Rabito De Lechón Canavero Un día Correremos Un día Eso no es el Milpas Y carnal El Milpas Y comeremos Lechón Hasta que amaneje El día Canavero Quiero pagar Canavero Lechón Canavero Quiero pagar Esa es Manitas Y el Cabezas Sonido Vamos El Darwi Toda la LDI Para los sonidos Francesa Bodiceo El cenoso de organización de El barbas Todos los pies de la barra Llegaron mis oicados la banda Garrupa Del Peñoncito Ese tramo es el Tarzán El Golbo Y toda la banda Garrupa Ese dulcerito el Tanzán Ese Dylan Y los Tintanes Saludos ahora mi esposa Mari Mi princesa Valentina El Gótis Rupero Siempre con el Mati Si señor Ese el licencio Si licencio Ese no se el Milpas Que no se acompaña el Milpas Ese no se acompaña el Panda Llamo a las pandas Sonido famoso Que ya se borra ¿Cómo dice? Dame el rabito Para llevarle a mi suegra El rabito de rellos Nada de lo quiero más Dame el rabito de rellos ¿Cómo dice? El salón bonito para chamos Una cuarenta sabrosa Ese no se mis compadres Para ver hoy el niño Fer Para el Sanec Mix La misa en progresión latina Y si que es la voz La gozadera La gozadera La gozadera Ese no se les juro No es el balcón Que bonita Guarenza sabrosa Para recordar viejos tiempos A bronzo Que le gusta a mi compadre Don Ramón y su patilla En ese programa esencial Y nos vamos a trabajar Una de las salsas Y aquellas para que se dediques Aquella persona Que se burló de ti Aquella persona Que jugó contigo Como ese gusto En esa noche Para la gente Que nos acompaña Vamos a oinar Vamos a darle música Señoras y señores En ese programa Super esencial Para que bailes Para que goces En ese programa esencial Y bailamos esta salsita Que nos dice Escúchala Disfruta la gozadera Es el once Dieciséis aniversario Organización LDI Es el once esencial Para el niño Y el bombas Salsita De una manera cómica De burlarse Y te reírse de mí Estás en la sintonía De la gozadera Escúchala De una manera estúpida Te has reído En mi propia cara Ante mis propios ojos Que me ha dolido Que me ha dolido En el alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar por ti Así se llama Me río como un loco Tendría que llorar por ti Y se suponía que tendría que llorar Y una lágrima Así Y ese amor Por la ventana Y me río Es el once chingada Madre Me río Me río Tendría que llorar por ti Si me río Como un loco Tendría que llorar por ti No tengo ni una alergia Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río ¿Cómo dice? Salsita De una manera cómica De una manera cómica Te has portado conmigo Eso no se me compadre En Ramón y su bandilla ¿Cómo dice? De una manera cómica Esa le gusta a mi comadre Mi comadre mero Paraje San Juan Ixa Percelza Yo no lo esperaba Se ve que soy un tronco Esa no se me arroba Si los titanes Ya vienen juzgadas Organización titanes Esa no se me arroba Si unos y otros Ya la la ¿Y cómo se llama la salsa? Es que llorar por ti Y me río Como un loco Sabroso Es que llorar por ti Salsita Y no tengo ni una alergia Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río De una manera cómica Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti El sol no se me arroba La gente del bambú Con una alergia Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Porque tinás en nuestro amor Por la ventana De una manera cómica De una manera cómica De la organización titanes Te has portado Para mi caronito el Manolo Manolo Mix Fantasía latina De una manera cómica Ya no se acompaña el borrego Me ha portado el destino Ese borrego ¿Cómo dice? Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto Así se baila bonito Ya tiene jugadas Que pierden unos y otros Gana ¿Cómo dice? La, 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 la cosadera Y me río como un rojo Tendría que llorar por ti Sabroso Si no tengo ni una alegría El salón se me carnalito de tortas La combinación perfecta Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Sabroso Si me río como un pico madre Paola Tendría que llorar por ti Y me ha dejado Alexa Si no tengo ni una alegría Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río, me río El salón se me carnalito de tortas Que mañana se va a la escuela Si no tengo ni una alegría Me ha dejado el pelonchas Si tú pensabas que ya se volvió del estado Te lloraría Hoy yo me río de ti Se llama Sabroso Si no tengo ni una lágrima Ese tarzambor Si ya lo sé El dulcerito Ese será tu casito Sabroso Así se baila bonito Como dice Salsita El salón se el güero Y el calor Pero el chaneque mix La nueva misa Y el chamego mix Ese charro mix De una manera cómica Tú te burlaste Y te reíste de mí Como dice La cosa verá La cosa verá Si no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz Pensando el dolor Que causaste en mí Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tiraste nuestro amor Por la ventana Y ya que yo no queda nada Sea Ese neno Y el Arthur Mois Y el Irvin Arrieta Lindas melodías El recuerdo sabroso Para bailar En ese tronaba Tenemos una Gracias 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 Gracias